Un tenista profesional, muy reconocido y muy celebrado, que sale hasta en las revistas rosas, se encuentra con otro, con una suerte de golpe muy simpático, que lo conoce, que sabe de él más que él mismo. Es decir, sabe más del tenista que él, es decir, se la pasa todo el tiempo leyendo, etcétera, etcétera. Y entonces dice, sabe que tiene problemas con su mujer que no le quiere dar el divorcio. Y entonces dice, yo tengo la solución y voy a proponer lo siguiente, que yo me podría, usted no me conoce a mí, yo podría deshacerme de la persona que le estorba a usted y usted podría hacer lo siguiente. Dice, yo he pensado en esa historia, ¿qué le parece? Y bueno, se despiden y no hay mayor problema. El asunto es que efectivamente la mujer que no le quiere dar el divorcio aparece muerta. Y luego viene el asunto de que el otro dice, pues ahora cumple tu parte. Y claro, aparece ahí el tenis como un asunto, diríamos, ambiental, que, diríamos, cumple esta función, de que forma parte de los intereses profundos de esta sociedad y de este medio donde se mueve este personaje. Que por cierto, ahora que estoy viendo aquí a Daniel Varela, la película la hizo Hitchcock, la filmó Hitchcock. Y creo que a México se le puso el nombre de Pacto Siniestro. Y es realmente una película memorable y muy, iba a decir una tontería, muy cinematográfica. Hay una secuencia padrísima al principio de la película donde salen los pies, solamente los zapatos, las tomas son bajas. Y es un poco como para decir que viendo los pies se sabe, como decir, casi como el carácter de las personas. Bueno, en el caso de muchos otros deportes, es decir, a ver, del fútbol, y yo ya no quiero extenderme tanto, hace cosa, estoy viendo, ahora sí que cómo se pasa la vida tan callando, que en la Ciudad de Cultura se hizo hace cosa de 15 años un numerito sobre el fútbol. Y bueno, yo hacía muchísimo que no lo veía, y me encontraba la cantidad de escritores, pintores, escultores, que se han ocupado de este asunto. Entre las muchísimas, pero muchísimas obras que hay al respecto, está una novela extraña de Peter Hanken, que se llama El miedo del portero ante el penalty. La verdad es que el fútbol aparece como un tema también, como una suerte de telón de fondo, y cuando uno termina, por cierto también existe una película de Bill Benders, con el mismo título. Uno termina dándose cuenta que este personaje, Joseph Bloch, que el penalty, al que le tiene miedo, realmente es la vida. Es un personaje, diríamos, que es despedido de su trabajo, pero no parece importarle mayor cosa, luego se va de la ciudad, se va a un pueblo, y todo va, 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 como que si fuera prácticamente huyendo de la vida, y ese sería un poco como el asunto de lo del penalty. Existe también el caso, ayer lo recordábamos en la rueda de prensa, de un argelino llamado Albert Camus, que fue un buen portero, que dejó de practicar el fútbol por dos cosas, porque le interesaba la literatura, y también porque tenía un achaque, una limitación física, que era un principio de asma, y que sin embargo, en su obra, por lo menos en su obra ensayística, en su gran obra ensayística, tiene un ensayo memorable sobre el fútbol, en el que en algún momento dice que él le debe, entre otras cosas, al fútbol, y concretamente, específicamente, a su posición de portero, una enseñanza moral mayúscula, y es que, siendo portero, él aprendió que, en el fútbol, o en la vida como en el fútbol, uno no sabe nunca por dónde le va a llegar la pelota. Por lo demás, hay casos también de personas como José Alfredo Jiménez, que se sabe, por ahí lo leí en alguna parte, tal vez en la biografía esa que publicó Clio, que él fue portero, y que fue portero, era banca del León, de los Panzas Verdes, y bueno, pues uno se explica que qué bueno que dejó de ser portero, si salió ganando, y además, nunca hubiera podido ser titular, teniendo ahí a Antonio Latota Carvajal, que, este, ni siquiera dejó alinear nunca al Tubo Gómez en la selección mexicana. Bueno, eh, podríamos seguir hablando, eh, y la verdad, de esta cosa, de este mundo apasionante, nunca termina, pero bueno, yo, por el momento, quisiera, eh, pasarle el micrófono, a, a Belina, y a Mauricio. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.